Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bien, trabajando, fuerte. En este momento, como decimos nosotros, le decimos al que nos visita, este momento mágico de la vendimia, donde es el fin del proceso de la producción de uva, para empezar el proceso de elaboración de vinos. Y en esta actividad turística, recibiendo visitas, donde el visitante es parte del trabajo de vendimia, esa, como nosotros lo decimos, ese viaje por los sentidos, invitarlos a tener el gusto y esa experiencia de cortar un racimo de uva, y bueno, y todo lo que ellos generan luego del corte de uva. Y bueno, la verdad que estamos contentos, trabajando fuerte, después se crea un ambiente muy lindo en la bodega, tú lo habrás podido ver, en cuanto al grupo que viene, ya viene amalgamado, pero acá se hace todo, aunque vaya grupo de otro lado, el leitmotiv es pasarla bien, y bueno, momento, nosotros ofrecemos algo junto con la posada de Britópolis, con el servicio gastronómico, gastronómico, a la manera de los pinos, le decimos, sencillito, pero contundente, y bueno, esa es la idea, pasar buenos momentos. Sí, la verdad que bueno, vos lo viviste con nosotros hoy, Joan, te faltó bailar, un poco es el combo, como decimos nosotros, venir a vivir la vendimia desde adentro con nosotros, disfrutar de todo eso que les estuvo contando Julio, disfrutar de una buena gastronomía, como nos tiene acostumbrado Damián, con posada de Britópolis, y buena música, y eso, generar buenos momentos, que es lo que queremos desde Bodega Los Pinos, y lo hacemos a nuestra manera, con nuestra impronta, a la manera que nos gusta, disfrutando, y eso es lo que queremos seguir generando, todas las semanas, y bueno, y se nos viene el fin de semana que viene, que tenemos todas las pilas cargadas en eso, con el mes de la mujer, y la mujer, así que invitar a eso, a vino, uva y mujer, que es una temática hermosa, en una vendimia y almuerzo, con estas características. Se vienen muchas cosas, ¿no? Hay alegría, hay mucha emoción, recuerdos, hay también explicación de cómo se hacen las cosas, está todo muy bueno. Sí, la verdad que, desde que empezamos con la actividad turística, pensábamos que qué teníamos para mostrar, y estamos mostrando nada más ni nada menos que nuestra vida misma, y en todos los recorridos nos está pasando, y lo hemos marcado como meta con Mirta, que el día que en un recorrido nos deje la emoción, se nos pase por arriba y no nos toque, ahí dejaremos de hacer lo que hacemos, porque entendemos que el público que nos visita está buscando eso, está buscando ir a las raíces, el reconocimiento a nuestros mayores, el agradecimiento a nuestros mayores, el respeto a nuestros mayores, y es lo que la sociedad hoy está demandando, nosotros somos defensores de las tradiciones, y bueno, en esta bendita tierra tenemos que todos poner nuestro granito de arena. Exactamente, recién estaba intercambiando con unos visitantes, que dice que lo llevó a la niñez, el sentir ese olor a levadura cuando entraron a la bodega, porque es una época especial para entrar a una bodega, el olfato te atrapa, exactamente, y eso es lo que nosotros les decimos cuando llegan, pongan en juego todo este mecanismo del cuerpo humano en funcionamiento, porque es el momento ideal para visitar una bodega. ¿Cómo es el tema de los grupos? ¿Qué gente se divierte más? ¿La gente joven o la gente de más edad? Yo te diría que todos. Cuando empezamos, pensamos que íbamos para determinado tipo de público, hoy está viniendo tercera edad, medios, jóvenes, adolescentes, y hoy viste bailar en la pista hasta niños. La verdad que todos se sienten bien, porque vamos por un camino en que queremos reivindicar este rubro, la vitivinicultura, y que el trabajo, el esfuerzo, y lo que hay dentro de una botella de vino, se valorice, y creo que eso le llega a todas las edades. Y no es solo, como dijo usted, venir a una bodega a tomar vino. Acá hay de todo. Indudablemente. Nosotros como premisa, es dignificar al producto vino. Esa es la premisa, en este mundo de la uva y el vino. Pero, aparte de todo eso, se lleven una botella de vino o no, nosotros lo que queremos ofrecer, es momentos. Y a eso estamos enfocados. Esto es plata también. Nadie lo hace por hobby. Pero nosotros lo apostamos, es a momentos. Y que cuando nosotros le decimos, viene una excursión y estriba el Omnius, diga, pucha, no me hubiera imaginado que atrás de una botella vino, había todo esto. Para nosotros con eso, como decimos y le decimos a ellos, ya es una caricia al alma. Nada más. ¿Qué se viene ahora? Si quieren la excursión, quieren venir para acá, ¿cómo tienen que hacer? Comunicarse al teléfono mío, 098-238-398. Con mucho gusto le daré información. Y bueno, la idea es, mientras haya uva, estamos prontos para dar este tipo de actividades. Porque realmente nos parece que es algo que no se puede perder, que la gente tiene que vivirlo, y vivir la bendimia de adentro, realmente es otra cosa. ¡Gracias!